Muy buenas, en el vídeo anterior os mostré cómo suelo preparar la masa para pizza y hoy os enseño qué ingredientes se le pueden poner, espero que os guste. Necesitaremos nuestra masa de pizza, tomate triturado, jamón de york, mozzarella rallada, una bola de mozzarella, tomatitos y si os gusta un poco de pesto. Lo primero que haremos será encender el horno a 220 grados para que se vaya calentando y mientras colocaremos todos los ingredientes. Empezaremos cubriendo la masa con una base de tomate sin llegar al borde. Pondremos el jamón de york en trocitos ¡Gracias! ¡Gracias! Y espolvorearemos la mozzarella rallada. Cogeremos la bola de mozzarella y la cortaremos en láminas finas. Y los tomatitos los cortaremos por la mitad. Colocaremos la mozzarella. Echaremos unas cucharadas de pesto. Y por último colocaremos los tomatitos. Y ya podemos meterla en el horno. Una vez que hayamos metido la pizza en el horno, bajaremos la temperatura a 200 grados y la dejaremos unos 20 minutos o hasta que veamos que está doradita. Y ya está, aquí tenemos nuestra riquísima pizza. ¿A que ha sido fácil? Como siempre en lococinadoyo.com podréis consultar los ingredientes y ver más recetas. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así podéis darle al me gusta. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!